Wow! Bueno pues amigos, ahorita estamos en el hotel de El Ventus Marina El Sin aquí en la Ribera Maya y vamos a ir a el parque Xcaret. Estamos esperando nuestro transporte, si no han visto el vídeo sobre el hotel aquí se los recomiendo, aquí voy a dejar el de enlace abajo y nos vemos en el parque Xcaret. Bueno amigos ya llegamos al Xcaret, ahorita estamos en fila para entrar, pero ya nos vemos pronto. Cheguen este bus, bien bonito, bien nuevo. Muchas gracias, viene el guía, la fila para entrar, bien bonito, todo muy natural. Un montón de buses que vienen ahí en el estacionamiento. Y para entrar solo se levanta el brazo porque ya hemos pagado la entrada. Demostrando que ya estamos adentro del parque Xcaret. Ya entrando al Xcaret, aquí está la primera foto del monedrón. Aquí hay muchos lugares donde puede venir a refiliar su agua. Por cierto, agua si dejan entrar. Wow amigos, en realidad estamos bien sorprendidos con todo lo que hay aquí de ver. Entramos a la iglesia un ratito y seguimos caminando, mucha naturaleza. Apenas hemos entrado y bien sorprendidos, bien admirados de todo. Miren, aquí tienen agaves creo que. Se llaman. Wow, bien bonito. Aquí vamos sobre la línea negra. Cada línea representa una cosa diferente o lo ayuda a uno a recorrer el parque mejor dicho. Bueno amigos, ya tenemos nuestros zapatos de agua, nuestra ropa, no nos falta quitarme la camisa. Estamos aquí en la ruta 7, en el número 7, ya para meternos a los ríos. Nomás falta ponernos crema al sol y quitarnos la camisa y nos vamos. Aquí le dan unas bolsas a uno para que no se le mueven sus pertenencias. Ya metimos todo, nos van a cerrar con un candado y nos van a dar una llave. Bueno pues amigos, aquí se agarra un chalejo salvavidas para los ríos y nos vamos a meter ya. Aquí hay aletas si gustan opcionales, no tienen que agarrarlas para los ríos. Vamos al río Maya. Aquí hay cuevas. Chequen esto. Pura cueva, pura cueva. Se escucha al agua que está cayendo de aquí. Uy, se siente el agua. Ya empezó esto. Qué bonito, qué bonito la verdad. Me comentan que está fría el agua, hay que ver, hay que ver. No. Uy, está aladita. Está algo fresca. Sin miedo, sin miedo. Dale, dale. Si. Si. No. No. Si. Si. No. No. Un. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que no se les moje Si no saben nadar no se preocupen Pueden agarrarse a los lados Durante casi todo el río Pero si saben nadar O flotar O moverse con tan solo el chaleco No hay problema Bueno aquí saliendo de los ríos Encuentran unos flamingos Pero ahorita vamos a buscar el mar ¿Cómo le parecieron los ríos? ¿Sí? ¿Muy bonitos? Que bien, que bien Una cosa que si miro en todos los videos Que recomiendan Es que no traigan mucha ropa Bueno en lo personal no traigo mucho Pero traigo lo de mi familia Y me toca cargar mis zapatos No traigan tanta ropa amigos Traigan lo más mínimo Para poder disfrutar al máximo Y poder andar con las manos vacías Solo con una bolsita Y aquí vamos subiendo al mar Hay un montón de amagas Cheguen Y aquí la vista al mar Este es el mar Hay pescaditos A donde ahí ya se metió mi prima Sofía Nada de olas Bien calmadito Todo bien familiar Bueno aquí vamos De camino al Lo que pensamos que es el escuba Aquí dice Snuba Family No sé si ese es el escuba Que viene gratis Con el paquete de Xcaret Plus Ahorita venimos del mar ya Está bien bonito Bien calmado Todo bien clarita el agua Pero sí A buscar el escuba Bueno ya entregamos nuestro equipo de buceo Pero nos dejan Agarrar estos De recuerdo Y ahora a bañarse Y ya Limpio A vestirse Realmente estoy muy impresionado Con todo que tiene este Parque mira que hay una tortuga Dos Montón de cosas De ver Y hacer Muy relajante Pero sí se los recomiendo Si vienen aquí a Cancún La Ribera Maya Todo se los recomiendo Y si pueden Consigan el pase Las fotos También vale la pena Les toman fotos De ángulos Pues que uno ni Puede alcanzar Llegar hasta ahí arriba O cosas así Mucha variedad de fotos Todo A seguir caminando A seguir disfrutando Y pronto A comer Ya nos cambiamos Y ahora A comer Cheguen ahorita En camino A la comida Aquí nos encontramos Una ruina Aquí hay venados Todo Todo ahí Sí Por allá Se escucha Hay de todo Sí Por allá De pasar Uno de los ríos Porque se escucha El agua Por acá Bueno Ya llegamos A comer Aquí Al restaurante Buffet Mexicano Que se llama La Cocina Además que hay Un poco de limia Pero Sí Ya pronto Entraremos A probar La comida La comida Bueno, bueno, reportándoles, esta es la mesa, ya conseguí unos taquitos para empezar. Se mira bien bueno el ceviche, se me hace que ahorita después de esto me va a tocar ir a agarrar un poco el ceviche. No estoy esperando que regresen los demás y agarrar una bebida, no sé, una horchata o agua tamarindo, no sé. Pero mucha variedad de comidas, sí, bastante, bastante, bastante. Ya comimos, bien llenos. Ya no me cabe la comida, muy rica, muy buena la horchata. Los tacos, muy buenos, mucho guacamole, el ceviche, se lo dan sin lástima uno. Como trozos de pescado, de pulpo, de camarón, de todo, muy rico la verdad. Me tomé como cuatro vasos de horchata, muy ricos la verdad, se los recomiendo. Ya es tardecito, ya empiezan a cerrar algunas actividades, empiezan a haber algunos shows. Vamos a ir a ver qué podemos ver. Bueno, aquí estamos en el show de los caballos, a punto de empezar a las cinco y media, ya están preparados todos para que empiece. Y ahorita hasta un asiento no es mejor, pero saliendo al restaurante, se lo vamos a pasar aquí. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a esta subcasa del rincón mexicano del Parque Escaré. Very good afternoon to you ladies and gentlemen, and welcome to Mexico Mexicano, here at Iscaré Parque Escaré. Estamos listos para iniciar este espectáculo nuestro, con toda la alegría y el sabor de nuestro México. We are ready to meet and rehearse exhibitions with all the joy and flavor of Mexico. Aquí podrán apreciar la charrería, el más mexicano de los deportes. We are going to appreciate the horsemanship of the most mexicanos, all the sports. We are welcome to the Mariachi Live in Mexico, yes sir. The next welcome to Mariachi Live in Mexico. And we have our Amazonas and Charros here in this traditional banderas, and the love, the love you deserve. And here we have a Guadalitos and Charros with this traditional bridal flag. The honor of where all more is you. With all of you, the banderas of Mexico. We are going to present our national flag, the Mexican flag. The symbol of unity and freedom, and it's accompanied by the banderas of the Virgin of Guadalupe. Guadalupe. Señoras y señores, nos acompañan con un fuerte grito de Viva México. ¡Listos! A la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! Parece que podría salir mucho mejor. Señoras y señores, todos juntos a una sola voz. ¡Listos! ¡Una, dos, tres! ¿Qué te parece? ¿Mejor? ¿Una vez más? Todos juntos ahí en el restaurante también. ¡Viva México! La cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! Esa es la actitud. Un fuerte aplauso para todos ustedes. ¡Bienvenido! Bueno, amigos, hoy vamos entrando aquí al show México Espectacular. Vamos entrando temprano. Íbamos a ir a caminar a ver, pero ya veo que mucha gente viene en camino aquí. Entonces creo que mejor vamos a entrar de un solo, agarrar un asiento, asegurar que si nos queda un asiento para poder ver y disfrutar de este show que he escuchado, que está perfecto. Espectacular. Vamos a ver qué tal y si es cierto. Aquí vamos entrando ya al teatro. Nos vemos ya adentro. No, lo que no quiero es tomar las fotos. Y ahora sí, amigos, adentro de un solo. Y miren, hoy sí al entrar ya hay música en vivo. Bueno, amigos, justo antes de empezar el show salimos a comprar unas papitas y una bebidita. No es tan grande, no se crean, es de dos litros. Le dan vasitos aquí para que se la tomen, para que no la hagan ir tomando así. No es para mí, no tomo, pero 350 pesos, o sea, 18 dólares por ahí, 17 y moneda. No está mal, una lata le sale alrededor de 350, entonces se está ahorrando bastante. Está pagando el valor de aproximadamente 5 latas y le están dando una cerveza de dos litros. Aquí viene mi hermano ya con las papitas. Y listos para ir a ver el show. Nos vemos. Bueno, bueno, ya va a empezar el show, ya tenemos la luz. Chequen como lo tienen todos los demás. Y listos para ir a ver el show. Y listos para ir a ver el show. ¡Gracias! 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 Sí. Pero para ellos, lo menos que les peguen en la pancha. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mexicanos! Viva México! ¡Qué señor! ¡Vengan a los palmas fuertes! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Wow! Realmente es sorprendente este show. Si vienen a Cancún o a la Ribera Maya, vengan al Xcaret, no se pierdan el show. ¡Wow! Estoy bien sorprendido, muy... ¡Wow! Mucho que ver. Platica sobre toda la historia de México, todo, todo. Y... Hay música, bailes, enseñan todas las culturas diferentes, todas las tradiciones que se hacen en todos lados de México, todas las regiones, incluyendo la música, los bailes y todo eso. Si vienen a México, se los recomiendo. Aquí les voy a dejar un poco de videos para que miren. No les voy a poner todo, pero... pedacitos nomás para que puedan ver y disfrutar, para que se animen a venir. Bueno, pues amigos, si llegaron hasta el final del video, no olviden dejar su pulgar arriba si lo disfrutó. Suscribirse si gusta ver más contenido similar a este. Y no olviden dejar sus comentarios si tienen alguna pregunta o diciéndome qué parte del Xcaret es lo que más les ha gustado. Realmente no les gusta el tiempo a uno para hacer todas las actividades, pero con lo poco que hemos hecho la pasamos muy bien. Si vale la pena, si tienen la oportunidad de venir a Cancún o a la Ribera Maya y además venir al Xcaret se los recomendamos. Muy recomendado. Y hasta la próxima. Todos estos buses vienen aquí al Xcaret a hacer excursiones. Un montón de buses. Y aparte de los taxis, imagínense cuánta gente nomás vienen aquí. Vienen lleno todos los buses. Ahí va Sofía.